¡Gracias por ver el video! Digo siete. ¿No estás mayor para eso? Sí. Les hemos seleccionado porque necesitamos sus conocimientos. Bienvenido a la guerra, sargento. Puñeta. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en cinco minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! Qué graciosa eres. Theodore, he visto en tus e-mails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. It's not the same as being alive. ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Voy vos tomas? ¿Voy vos? ¿Voy vos? ¿Voy vos? ¿Voy vos? ¿Voy vos? ¿Voy vos? 980 maraca. ¿Voy vos? ¿Voy vos? en el libro de tu padre, en algunas notas. Usted me ha cambiado con alguien. La ocupación ha cambiado nuestra vida. Isaac Vajs fue a su hijo de Brankovic en la ciudad para protegerlo, creando que va a salvarlo. ¡Suscríbete al canal!